Este es el estilo único y clásico de nuestras joyas del recuerdo El Heriberto Destructor Este es el estilo único y clásico de nuestras joyas del recuerdo El Heriberto Destructor Si mi nena volviera, si mi nena volviera Ya no lloraré, ya no lloraré Porque tú eres el amor de mi vida, el amor de mi vida Vuelve, vuelve, venga aquí a mí El Heriberto Destructor Yo estoy muriendo, me falta tu amor Oh, qué dolor, oh, qué dolor Música del Recuerdo Si mi nena volviera, si mi vida volviera Ya no subiré, ya no lloraré Porque tú eres el amor de mi vida, el amor de mi vida Pues devuelve, venga aquí a mí Yo estoy muriendo, me falta tu amor Oh, qué dolor, oh, qué dolor Este es el estilo único y clásico de nuestras joyas del recuerdo El Heriberto Destructor Vuelve, vuelve, venga aquí a mí Yo estoy muriendo, yo estoy muriendo, me falta tu amor Oh, qué dolor, oh, qué dolor Vuelve, vuelve, venga aquí a mí Yo estoy muriendo, me falta tu amor El Heriberto Destructor El Heriberto Destructor Yo estoy muriendo, me falta tu amor Yo estoy muriendo, me falta tu amor Yo estoy muriendo, me falta tu amor Yo estoy muriendo, me falta tu amor